capri hola capricornio gracias por seguirme suscribirte a mi canal capri voy a hacer hoy una lectura vamos a ver pasado presente futuro en trabajo mente amigos vínculos todo 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 a ver capri bueno comentarme algo en el vídeo porfa sabes que quiero que me comenten en realidad qué tipo de lecturas les gusta más te recomiendo mirar las anteriores porque hice una hace una de qué siente por vos sólo sentimientos no después hace unos días hice solo horóscopos también y esta es un poquito más extendida así me ayudan un poquito que todavía no conozco bien a mi público es importante su opinión bueno y si te sirven mis mensajes compartir el canal también puedes colaborar de diferentes maneras porque el canal está intentando resurgir de susanesas puedes colaborar conmigo atrás de cafecito del botón super tens que aparece al lado de donde das like de paypal también y no capri a ver wow rarísima y esta carta de los engaños le viene saliendo a todo el mundo está súper pegada súper pegada mira a diferencia de otras de otras de otras lecturas a diferencia en similitud siguen saliendo los oros en un futuro así que creo que es una buena noticia para capricornio hay malas noticias también la lectura arranca con mira primero como energía de momento salió este caballito de bastos que tiene que ver con acción acción no activar activar con todo lo que vos quieras activar no esto también tiene que ver con gente medianamente joven también puede ser alguien presente en tu vida que vibra como sagitario leo o aries también no que sucede porque sabes que siento que hay un poco de pesimismo acá salen en el tema del trabajo también vos no pierdas la esperanza porque veo dinero en un futuro de veo muchas moneditas acá así que vos activa igual no importa mira acá a todas costas vos vas a lograr esto que querés ya te digo te vas a dejar de pensar en lo que no en lo que no puede ser en lo que no en los comentarios negativos en los envidiosos en los tóxicos no que te tiran abajo siempre todo lo que querés hacer no pienses en esta gente porque no sirven no voy a tratar de pensar aunque sean las dos cositas poquitas buenas ni nada que hay en las dos vistas que tenés miserables y tenés que urgente porque acá le estás dando la espalda a lo bueno y le estás mirando lo malo no entonces hay que hacer un gran trabajo acá para tratar de pensar en positivo no hablar siquiera ya de lo malo solo lo bueno no mira a diferencia de otros tarotistas yo te muestro las cartas así que comentarme algo tal vez yo la mayoría de mis clientas privadas son tarotistas también así que tal vez por eso me eligen porque yo las muestro a las cartas no algunos hasta por intentan bien mira en el pasado viste que arranca con ese pesimismo y esa turbiedad capricornio van aspectado como te digo peca de pesimismo no gente que tiene planetas en capricornio que no es de capricornio también no puede pasarles gente con venus en capricornio luna en capricornio cuidado porque también ustedes pueden llegar a vibrar así no miren la lectura de su ascendente y eso rápidamente es que sé es que siento que te han hecho sentir mal porque mira tal vez viste que dicen que cuando uno le va mal es porque está mal rodeado no vos querés hacer algo y tenés los todos los tóxicos que dicen no 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 bueno esta gente tenés que darle la espalda ya directamente que no existan más en tu panorama lo has hecho para mí porque mira rápidamente luego este apuñalamiento por la espalda has decidido terminar con esta tristeza con este drama a toda fuerza y te has encontrado con alguien mira este rey de oros este rey de oro salió en la lectura larga que dice te recomiendo mirarla porque tardan hasta 30 días en manifestarse te has encontrado con alguien o empezaste una etapa con alguien mira alguien que vibra como tauro vibra no necesariamente tiene que ser de ese signo por eso yo siempre digo es importante la carta astral es importante los tránsitos planetarios vibra puede ser alguien que tenga muchos planetas en signos de tierra de tauro virgo capricornio mira arrancaste algo con alguien acá contada cuenta si sos hombre capricornio sos vos también que arrancaste algo con alguien una nueva etapa emocional simplemente como te digo por ahí te esforzaste seriamente en dejar de ser tan pesimista te hizo clic algo en tu cabeza en tu corazón puede ser posiblemente porque el haz de copas sabes que simboliza una nueva etapa en tu casa una nueva etapa en emociones o simplemente te conectaste nuevamente con esta abundancia que vos naciste para tener simplemente no y arrancaste algo nuevo en el presente lo veo complicado por más que no intente si está mal rodeado está mal rodeado amigos no todo depende de uno capricornio te leo en todas tus lecturas no por lo que vos hagas las cosas bien no depende todo de vos es un temita mira te veo haciendo algo a toda costa igual mira este muchachito acá si te resuena siempre que sale esta carta yo digo esta es una carta medio de narcisistas en el trabajo también viste puede ser que no como te digo si alguien no crece en el trabajo porque está mal rodeado no necesariamente viste a veces uno se va a vivir a una ciudad donde no tiene el apoyo suficiente a veces la misma familia no colabora no puede ser también cuidado con esto porque la tristeza viene porque estás pensando en viste que te algo que pasa y no sé qué pasa comentame algunos estoy general igual no este hombrecito fíjate en esta carta no se ve bien porque ya está media gastada pero salen dos personas llorando en las sombras acá alguien ha hecho a toda costa algo igual pese a la tristeza pese a que alguien no quería por ahí se tiene familiares que no le gusta lo que haces lo haces igual no no te importa que los demás no le guste porque salen el trabajo está igual te lo voy a desglosar mira posiblemente alguien te ofrezca algo de un modo medio engañoso viste o vos estás ofreciéndole algo a alguien y estás como esperando tal vez estás como te digo puede ser que te estés moviendo en un igual que no te tienes que mover porque sale esta persona haciendo algo a toda costa alguien que puede ser medio narcisista que no tiene drama en lastimar a los demás no cuidado con esto te dejo triste o estás triste vos por esto cuidado porque acá este raterito está mirando igual es que sabes que la gente mala ataca cuando más mal estás entendés cuando estás vulnerable o descuidado ahí es cuando la gente más más la caga no porque no esperan a estar bien para tomar una decisión etcétera etcétera así que puede ser para vos o una persona de tu interés también no fíjate que hay alguien haciendo algo a toda costa la persona triste acá apática y este raterito ahí queriendo aprovecharse de la situación hay alguien que se está queriendo aprovechar de la situación de todas maneras me mata porque estas seis cartas que son como medio el pasado son pésimas la combinación pero parece ser que pasa algo dentro de la cabeza de uno no tenemos yo siento que lo mejor que puedes llegar a hacer en este momento es trabajar igual pese a todas las dificultades no porque la carta del momento que salió es la carta de la acción activa no procrastines que nada te distraiga ni el perro que está ladrando ahí afuera nada o sea vos activa porque parece ser que como te digo te falten colaboradores no entonces acá en el medio de la lectura sale la carta de tres que tiene que ver con fíjate esta persona está trabajando no tallando su propia construyendo su propia iglesia arreglando la iglesia que esto se igualiza como tu casa tu negocio tu proyecto no vos te vas a tener que sosegar pese a esta gente que miente que engaña que es cizañera no porque lo veo en el vínculo de amigos el engaño lo veo en los grupos y en los amigos por eso te digo puede ser que te estés mal rodeando y por eso mira vos acá en el presente te veo acá en el presente acá y ahora construyendo ladrillito por ladrillito lo que vos quieras construir no puede ser también en el amor puede ser en tu pareja resurgiendo como dije yo al principio no la fuerza es no te enojes o sea si saco la carta de reiki seguro sale solo por hoy no te enojes porque la fuerza es miran este tarot no es como esta es la original igual es un rider dark pero es un rider en sí la chica le estamos poniendo las manos a la fiera en la boca como diciendo no me vas a morder no vas a bajarme no yo soy suficiente tal vez contra vos mismo en la pelea posiblemente vas a iniciar algo te veo iniciando algo posiblemente desde tu casa veo doble inicio en tu casa por eso te digo por ahí es o mudarte o un trabajo desde tu casa o enfocarte solamente en los tuyos con quien vivís esta es la única verdad no con quien quien está dentro de tu casa esta es la única verdad no una nueva etapa acá en la fuerza más el mago siento que está sosegando y está juntando fuerza para activar en todo lo que vos quieras activar no antes de ver el futuro vamos a desglosar un poquito a ver en el trabajo que pasa ves acá está la tristeza falta concentrarse solo en lo poquito bueno que estás logrando porque no lo veo abundante y ya te digo acá puede ser que haya gente mira tres hombres aparecen literal a ver si te resuenan también no acá puede haber comentarios destructivos como te digo falta de apoyo posiblemente de todas maneras vos parece que necesitas ayuda de verdad yo siempre jodo colaborarme con el canal pero es real que necesito colaboración no no les cuesta nada poner a en el vídeo o dar un like no se puede ayudar a la gente de muchas maneras estamos en argentina siento que acá capricornio en un futuro vas a pedir ayuda y te la van a dar la ayuda no esto es una cuestión legal o te vas a auto ayudar vas a dejar de pensar en negativo ves pese a quien le pese esta ayuda para mí la vas a recibir si la necesitas realmente no y si no también vos vas a trabajar de ayudar a los demás a los que no tienen el trabajo del tarot simboliza ayudar a los demás también no fíjate hay alguien que está mendigando dando ayuda y alguien que está recibiendo la ayuda vos cual sos no podés pararte en diferentes es que por ejemplo yo siempre digo yo te ayudo con el tarot y vos me ayudas no esto significa el 6 de oros significa dar y recibir hay gente ves que sale por eso te lo digo este hombre que está parado acá con la balanza está tirando las moneditas las moneditas pueden ser ayudas de diferentes tipos y como te digo algunos tal vez trabajan ayudando a los demás también no en un futuro las monedas están así que la vas a recibir esta ayuda en caso de necesitarla bueno yo estoy ahorrando por una compu también por eso digo siempre que pueden colaborar conmigo total ustedes digamos ven las lecturas gratis no mira en mente en mente ves que estás vas a luchar seriamente contra el pesimismo porque acá se te va tal vez se te va a ofrecer algo con respecto al trabajo o estás pensando seriamente en cómo tallar tu propia moneda capricornio el 88 es tu número buscar el significado del número 88 ves 88 como mensaje angelical aparte no es un número que veo muy seguido también rápidamente te van a proponer algo o vos vas a ofrecerle algo a alguien con respecto a un trabajo mira en tu mente vas estás pensando seriamente en cómo tallar tu propia moneda creo que es lo que más te importa en este momento como no sé tal vez es conectarte nuevamente con algún hobby que tenga que ver con artesanías algo que tenga que ver con trabajar con las manos no también puede ser tallar tu propia moneda lo vas a hacer estás pensando todas las estrategias posibles con respecto a al dinero posiblemente puede ser no yo en el futuro veo plata igual en el tema de los amigos me preocupa muchísimo es algo que le viene saliendo a casi todas las cartas tenemos a venus el planeta del amor y de las relaciones retrogradando va a estar un mes todos nos vamos a replantear con quienes nos juntamos ya sean amigos o el tipo de persona que elegís con respecto al amor no ni hablar si estás en pareja también cómo sobrellevar el asunto acá te han apuñalado por la espalda ya te digo acá no sé si hasta no te han robado viste o mismo la gente el capricornio cuando se enfoca mucho en el trabajo descuida otras áreas de su vida y a la gente lo peor que puedes hacer es ignorarlas porque sobre todo la gente que de verdad no te quiere cuando vos decís que no a algo que te piden ahí empieza la difamación los narcisistas hacen esto o sea primero te hacen una caricia y después si vos no reaccionadas como ellos quieren te agreden te apuñalan por la espalda algunos también inclusive no porque fíjate que hay un engaño ves que fíjate tal vez también ya es sacar las espadas de esta espalda que tienes como podemos interpretar comenten me un apuñalamiento por la espalda alguien mirando a esta persona viste que antes se usaba a robarle a los muertos esperando que pase algo para viste adiós yo no me termino sorprender nunca que tan mala puede ser la gente es horrible pero la realidad es que existe la gente mala yo vivía antes en un lugar donde nadie se metió en la vida de nadie no era nada pero en un pueblo la gente remala porque no hacen nada importante de su vida entonces solamente se fijan en los que hacen algo entonces están aprovechando viste que pase algo para difamar y hablar al pedo lo veo está juntando mal está juntando con gente que no funciona no posiblemente en un futuro ya hagas alguna estrategia para reconectarte nuevamente o empieces a hablar con gente que se aline más con tus gustos porque la sota de copas tiene que ver con cosas artísticas puede ser también acá te veo pensando en algún emprendimiento algún artesanía alguna cosa sino ha sido han sido poco empáticos en el peor de los casos ha sido vos también pero yo siento que acá faltan amigos en serio no bueno fue el día del amigo hace poco así que puede haber pasado también no todo tipo de entorno fíjate yo estoy haciendo la lectura y pasa el tren hace ruido tipo gente molesta no todo el tiempo puede pasarte no se pueden acallar a estas voces a esta gente estos ruidos no la sota igual ya te digo vas a comunicarte en un futuro con alguien o mismo vas a tratar de conectarte de nuevo con tu lado juvenil puede ser también acá puede venir un amigo o una amiga miralo si te resuena un jovencito puede ser luego de un engaño que está sufriendo ahora acá le bajas la máscara más de uno fíjate que la lectura anterior había salido también arte que te gusta hacer no a buscar amigos por ese lado te gusta cocinar anda un grupo donde la gente cocina te gusta pintar anda un grupo donde la gente pinte te gusta el tarot anda un grupo a grupos porque sólo desde tu casa no vas a encontrar gente que se alinee con vos no siento que igual tal vez es por las redes o algo de eso la sota es algo nuevo una renovación acá que estamos necesitando no en amor a un encuentro cuidado porque tres es multitud también acá hay alguien que está haciendo más y otros menos y siento que también para los que están en un vínculo esto les apresiona un poco o sienten que no pueden salir de este vínculo no los que están ya en matrimonio parece ser que le falta un poquito de libertad al asunto haga no de todas maneras puede haber varias personas no veo a nadie en particular si veo si te interesan las mujeres a una acá pero esta persona se le complica salir o por el trabajo o por los hijos no falta haga un poquito de libertad falta salir del encierro posiblemente para los que están solos o solas porque veo incapacidad motriz literal a no ser que practica en bdsm con su pareja mira hubo un encuentro de todas maneras parece ser que vos capaz ni te importa el amor y estás solo pensando en el trabajo porque los oros viste que estás construyendo tu propio imperio y acá no veo ni pasión ni nada puede ser que si se hayan encontrado con este rey de oros en un pasado o ustedes mismos hayan intentado avanzar en algo solo puede ser por pasión posiblemente nada más acá falta moverse un poco más no literal en todos los aspectos capricornio es lo único que te veo por ahí estás pensando mucho en un ex en una ex y no puedes salir de ahí no el 8 de espada simboliza amarre literal yo lo interpreto como que puede ser obsesión con alguien o alguien que está obsesionado con vos no más de uno hasta tres puede haber acá más de una viste por ahí vos estás trabajando y tiene gente que te está en el trabajo mirándote cómo trabajas esas cosas no los que tienen exposición o público o clientes puede venir por ahí el asunto bueno en salud horas cuidando tu cuerpo cuidando tu silueta no porque los otros simbolizan el físico acá veo que te estás posicionando por lo menos intentando o esforzándote mucho con el tema del trabajo sobre todo los que tenemos que es muy normal y esto puede estresar de cierta manera no vas a tener que equilibrar fíjate que sale el 8 acá de nuevo vamos a tener que equilibrar los aspectos de tu vida y también el tema de la familia no sé qué pasa acá porque parece ser que capaz necesitaba cierto reconocimiento mira el rey de oros en la salud puede ser algo con tu padre capaz viste dejar de estar tan enojado enojada con esta figura de autoridad para volver a reencuentrarse acá de nuevo mira la parejita con el abuelito puede ser que es que capricornio es un signo que rige a la profesión la familia también es importante no siento que esto es importante volver a equilibrar para para estar bien en salud obviamente yo siempre digo cualquier cosita que pase vaya en el médico no pero trato de enfocar justo esta parte para decirte que es algo que te puede ayudar a estar un poquito mejor anímicamente que el ánimo es salud no las paces con la familia posiblemente hagas las paces mismo inviertas en algo que te puede hacer bien a tu salud también no el gimnasio no sé porque veo dinero en la salud acá así que es importante bueno en familia hogar casa familia tenemos dos inicios ves para los que trabajan desde la casa puede ser que acá no mismo una nueva etapa mira veo la estrella en tu casa hagan cosas desde su casa capricornianos capricornianas mira una nueva etapa emocional algo con magia limpieza energética una nueva etapa con la familia que trae más esperanza espiritualidad en la casa puede ser que venga alguien más de una persona una nueva etapa en tu casa puede ser mudarse o un trabajo arrancas algo ya estás arrancando algo acá y ahora en tu casa que te trae más esperanzas más optimismo no no sé qué pasa en tu casa comentame capricornio en el futuro vos sos el dueño la dueña de tu destino que estás haciendo hoy para mejorar tu futuro no tenemos muchas moneditas acá vas a recibir la ayuda que necesitas tal vez necesitas que alguien te ayude con una herramienta de trabajo como yo digo estoy ahorrando para comprarme una compu que es una herramienta de trabajo así que puedes colaborar conmigo de diversas maneras me resuena completamente en ese sentido no por ahí necesitas que te den una mano con las herramientas de trabajo dicen que la gente cuando necesita ayuda hay que darle herramientas no solucionarle todo no entonces siento que acá miramos un apagón herramientas para tu emprendimiento para tu proyecto comunicaciones por ahí cuidado porque existe se están enfocando solo 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 en el trabajo siento que va a haber un dinero el 10 de oros es la cúspide de la fortuna no este vas a lograr este dinero que está necesitando este apoyo que está necesitando posiblemente pero no te encierres solo en eso porque veo incapacidad de avance en el trabajo en el amor pero siento que posiblemente para los que estén en pareja ya recobran las esperanzas con su familia o ya se empiecen a enfocar en que ustedes son su propia familia y la lectura vista empieza con desesperanza dramatismo pesimismo y termina con esperanza y abundancia económica posiblemente viene de parte de un pariente una pariente ahí que tiene una manito no recobras la esperanza con todo para los que están solos o solas veo gente que puede ser en un pasado como te digo que ya está ahí puede ser tauro virgo capricornio gente de leo puede ser también y puede haber gente de acuario o géminis posiblemente y algún que otro jovencito también jovencita muchos muchos hombrecitos de jovencitos como te dije sagitario leo doblemente confirmado aries y acá algunos algún que otro hippie o artista también cuidado porque esto es lo que más lo veo complicado acá puede ser que alguien te diga algo visto y vos te encierres con esto y ya te quedes ahí y se te impida el avance cuidado en un futuro porque siento que por ahí te enfocas por demás en el trabajo como te digo y no estás avanzando en otra área de tu vida se puede tener trabajo y amor decretémoslo capricornio espero que te haya gustado te mando un abrazo